Cuanta Mercedes hay ahí, cuanta Mercedes hay ahí, y mira aún ahí Ok, 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 miren, hoy tenemos un contenido, ustedes saben, primero, primero, vamos a hacerle al intro Que teníamos, eh, duramos una temporada diciéndole cuánto ganaban los artistas de YouTube Le hicimos eso al Alfa, le hicimos eso a Rochi, y luego hicimos un Top 10, artistas más ricos de YouTube Entonces, señores, pero hay alguien que yo sé que a usted le da mucha curiosidad saber cuánto gana en YouTube Miren, yo me lo preguntaba antes de descubrir esto, yo decía, bueno, pero a lo foque, a lo foque habla de YouTube, a lo foque de YouTube Pero yo me preguntaba cuánto gana los foques Santiago Matías en YouTube Entonces, hay un, miren, honestamente, hay una web, vuelvo y se lo digo, se los aclaro, se los aclaro a los nuevos Que hay una web que le dice a ustedes, le dicta a ustedes cuánto gana cada canal No con esa actitud así, es eso mismo, con el mismo centavo, lo mismito peso, así al pie de la letra, no Pero le tira a ustedes un estimado real, o sea, le tira un estimado A veces te puede pasar por 500 dólares más, a veces 1000 dólares más, a veces 1000 dólares menos, 2000 dólares menos, en fin Nadie sabe porque, o sea, me explico, nadie sabe con exactitud lo que gana cada canal Más que el dueño, más que el que lo administra Entonces, señores, hoy le traemos un contenido interesante Y es cuánto gana a lo foque Santiago Matías en YouTube O sea, a lo foque Radio Show, ojo, solamente la vamos a calcular de un solo canal De a lo foque Radio Show, y ya, o sea, that's it No la vamos a buscar, esto no es radio, ni los otros canales que él tenga alterno por ahí No, 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 solamente a lo foque Radio Show Que es su plataforma, vamos a decir, principal La plataforma verificada La plataforma que tiene casi 4 millones de suscriptores Y la cual, la que él profesa O sea, ¿en qué sentido profesa? Profesar no solo de decir que gana, sino la cual él profesa con el ejemplo O sea, lleva artistas de renombre, hace sin censura Y un sinnúmero de cosas interesantes Y cuando quiere promover a un artista grande No promoverlo, sino cuando quiere promover su plataforma Como un artista grande, lo lleva ahí Entonces, por ende, ese es lo que debemos Eh, 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 pues Decirle a ustedes, dictarles cuánto gana En fin, señores, sin más preámbulos ¿Cuánto se imaginan ustedes, ta, 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 ta Que está ganando el canal de a lo foque Radio Show ¿Cuánto se imaginan ustedes? Miren, yo estaba viendo aquí Y según, según el Social Blade Señores, no me crean a mí Según el Social Blade Yo, en lo personal, le voy a tirar más Mire, eh, él te tiene un estimado Pero no así tan, tan exacto Pero rodea, o sea Tú puedes confiar en lo que te dice esta app Según el Social Blade Y a lo foque Radio Show Bam, bam, bam Ya, señores Sin chercha Está haciendo 84 mil dólares O sea, esto, honestamente Yo creo que está haciendo más Yo lo voy a sumar aquí Yo le voy a dar el beneficio de la duda Y lo voy a meter a los 90 mil dólares Te van a decir, bárbaro, pero tú te estás gerando No Eh, llegó un tiempo Que a lo foque Santiago Matías Le dijo en un live A otra persona con la que estaba hablando En el live Le dijo, tú me creerías Si yo te digo que estoy ganando Más de 100 mil dólares en YouTube Entonces, por ende Sabemos que eso baja Que eso sube Pero no siempre eso es exacto Yo, en lo personal Le voy a tirar yo un dígito personal Lo que yo creo que está haciendo De acorde a eso Mire, le voy a explicar lo siguiente Cuando usted ve que Social Blade Esa plataforma Que la pueden buscar en Google Para que ustedes confirmen Escriban Social Blade ahí Dele copy-paste Al nombre del canal de los foques Y pégalo ahí Donde le dice A ustedes lo van a ver Le van a decir Eh, eh, eh Colocar el nombre del canal Ahí usted va a ver Lo va a ver para abajo Va a ver los ingresos Cuando usted ve que Social Blade Tira 85 mil dólares Es porque usted está Por los 88.90 Eso es un estimado Que le tira Claro, 5 mil dólares Son 5 mil dólares Pero eso no es tan exacto Si solamente cuenta Todas las vistas del canal La recopila Y te tira una información Según esto Está siendo 84 mil dólares Ahora, yo le voy a hacer Una pregunta a ustedes Muy interesante ¿Cuánto creen ustedes Que debe estar siendo El canal de los foques Santiago Matías? Le pregunto yo a ustedes Porque ustedes también Deben tener su estimado propio Porque yo Eso es lo que dice Social Blade Y yo en lo personal Voy a tirar mi estimado propio Para mí Para mí, para mí Ojo Para mí son 90 mil dólares Por ahora Porque eso sube Y nadie sabe Si el foque entra en una temporada O una racha Que todos los videos Serán de millones Señores Mire, honestamente Santiago Matías Profesó también En una discusión Con el mismo Capricornio Que él gana mucho más Que él en YouTube Y capaz de que gana Más que él en YouTube Sus negocios le da Para pagar de empleados Lo que se gana Según a los foques Capricornio en YouTube O lo que se gana de por todo Señor, el Capricornio Es muy visionario Muy empresario Capricornio tiene hasta dos villas A los foques Santiago Matías también Pero lo que digo Es que ese es un chamaquito Capricornio tiene 20 años 21 No pasa de ahí Señores Entonces A los foques Ya es un hombre formado Que tiene como 37 años Que tiene a los foques Entonces señores Mire, ya hablando ya De lo que vinimos a hablar El tema base Es lo siguiente Según Social Blade Vamos a calcularle esto En pesos dominicanos Porque donde viva los foques Miami No Y miren Para ser justo No le voy a calcular Los 90 mil dólares Que yo le tiré Vamos a tirarle Para ser justo Lo que dijo la plataforma Que está haciendo los foques Según esta plataforma Que está haciendo 184 mil dólares Que tampoco son Un manín Que la gente lo ve como Ah, son muchos señores Es un par de pesos Vamos a calcularlo Por 56 Que así Según es que lo pagan Bueno Según aquí Está haciendo 4.7 millones Y yo honestamente No creo eso O sea, no 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 Social Blade No Yo le voy a tirar Mi estimado propio Yo le tiro entre 90 mil dólares Vamos a tirarle 90 mil dólares También para hacerle Los dos cálculos Vamos a hacerle justo A la gente 90 mil por 56 Son Eh, bueno Yo no veo la diferencia En verdad 5 millones 40 mil pesos Pero señores Mire Ya hablando claro Hablando claro Hablando claro Eh, a lo focus señores O sea, mire Buscarse esa cantidad mensual O sea, mensual Pisado ahí Pup, pup Todos los plazos fijos señores Eh, es una vaina señores Eso es una vaina Pero el profesor un día Dijo que eran 100 mil dólares 107 mil dólares 103 mil dólares 100 Que rondeaba por ahí Pero qué ha pasado Bajaron las vistas O qué Señores Yo honestamente De verdad Yo de verdad En lo personal Yo pienso Que las personas Que profesan tanto Que yo Ah, no Esto Que todo lo otro Señores A veces se te culan A veces no ganan eso Pero a veces sí En el caso de Santiago Matías Eh, no vamos a regir Por los números Tiene entrevistas señores A Bad Bunny A J Balvin Le hizo sin censura Una vez a Noel AA Eh, Osuna Obviamente Farruko Artistas grandes Aparte de eso Sus entrevistas Cuando causa una controversia Porque el hombre Es una mente Señores El hombre es una mente maestra Cuando el hombre Le da para hacer vistas O sea, hace lo que sea Y mire Y vamos a ser claros El nombre de Santiago Matías Donde usted ve El nombre de Santiago Matías Usted da clip Porque el hombre Genera clip Por ende El hombre es un Estoy hablando así O sea, me estoy refiriendo A los foques Como el hombre Para que ustedes me entiendan O sea, el tipo es muy duro Y en lo personal Yo le quise hacer este análisis Porque hay muchas interrogantes Hay muchas personas Que se preguntan Yo era de los que me preguntaba Mierda ¿Y cuánto ganará A los foques En ese canal? ¿Dónde está Jessy? ¿Dónde está el Pachá? ¿Dónde están esos tigres? ¿Dónde está el Dr. Nast? ¿Dónde está el Chico Sandy? Y si empezamos a calcularlo Con esto no es radio Y empezamos a calcular Los otros proyectos Pues vamos a dar una suma Elevada señores Cuidado si se mete El medio millón de dólares Señores A los foques Es un misionario Yo no vine a capear No vine a lamper Mire, yo vine a ustedes A exhortarles Que los muchachones Que están trabajando Para YouTube Que he visto Para los suscriptores Que juegan Y vainita Pónganse para los suyos No le de mentir A nada señores Trabájenme Esta mano durísima Yo voy a ustedes Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Sigan apoyando El contenido Y nos vemos En la otra Trabá Trabá Trabá